Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricop y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre, metiendo un poquito de publicidad, invitarlos a que suena mi Patreon. Ya saben que estamos priorizando todas sus canciones, tanto como reacción, media reacción, análisis lírico, viernes de locura, alguna sección que haya visto en el canal. Y la quieran para ustedes, lo pueden canjear desde aquí. Cualquier consulta que tengan me lo dicen y lo vamos viendo. Mientras tanto, gente, agradecer primordialmente a mis Patreon de este mes. Muchas gracias a todos por el aguante, por el apoyo de siempre que lo pueden ver aquí abajo. Y en este caso continuaré con la sugerencia de Black que iremos con este original versus covers que el primer video estuvo espectacular y lo pueden ver más arriba. Si se le puede decir, iremos con una segunda parte de esta mini sección. Y bien, como ya saben, este tipo de sección es gracias a mi canal de Patreon. Si les parece, gente, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto, gente, frenamos el video, maximizamos la pantalla. En este caso iremos con Hide y la canción Scanner. A ver qué tal. Pero bueno, 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 bueno. Entramos full agresivo. Más de uno. Más de los ¡Oh! 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 ¡Oh!! ¿¡Where do you see ¡?! ¡Savate bien, hermano! ¡Savate bien, hermano! ¡Me encanta esta canción! ¡Savate bien, hermano! ¡Se va perdiendo el sonido! ¿Cómo pasa volando los temasos claramente? ¡Tremendo! ¡Tremendo! Sin palabras, claramente. Una canción espectacular. Un grupo, o un artista en este caso, ¿no? HIDE, me ha encantado conocer su estilo vocal sobre todo. La atmósfera de canción es tan oscura. También me lleva un poco a ese hard rock de los 90. Creo que la guitarra misma y la ejecución en ese riff es más que obvio sobre todo. Pero de por sí excelente. Y el baterista que es un animal que da y da y no para, ¿eh? Y me gusta claramente esa esencia oscura que emana la canción realmente, ¿eh? Me gusta cómo me lleva esos años sobre todo. De por sí, la canción original de HIDE con Scanner me pareció espectacular. Pero si les parece, vayamos directo al cover. Perfecto, gente. Esperamos el video, maximizamos la pantalla. Wow, veo que va a ser un tributo a HIDE en este caso, ¿eh? De la mano de Luna, sí, ¿eh? Qué bandita tremenda para hacer un cover. Si les parece, play, maestro. Otro tempo. Otra atmósfera musical. Y ya sé que cuando cante Ruichi va a ser otro plano, ¿eh? Como cambié la esencia, ¿eh? Como cambié la esencia, ¿eh? ¿eh? Si les parece, ¿no? Otro abuela, esta canción, ¿eh? Otro ahí está. Yo te amo, ¿eh? No te amo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!